Ya, ahí están andando. Ya, ¿que vamos a jugar? La cumbia. La cumbia, ¿no? Ay, pa... Ay, pa... Oye, pente buena base. No, 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 no. ¿La otra cumbia? No, no, no. Un cober. Ahí estaba la cumbia. Hagamos otra, vamos. Hagamos cober. 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 Cober, please. Eh... No se ve nada. Se ve negro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí viene el joven. Un sueño profundo. Un sueño profundo. Despertaste hoy. La última lágrima. Por tu cara rodó. Cierre su alma. Lo que no fue. Ya nunca será. Cierran sus heridas. Deja de llorar. Abre los ojos, que llora el sol Abre tu alma, que entrega el amor Un día cualquiera, en algo y en un lugar Tendrá otra oportunidad La gloria fue el beso, de una pata mujer Quédate gozada, que pensaste a pedir Y los amigos, eran para marcar el sol Pero, pero se voló, se la parió No te voy a tocar, rápido Muy lentamente, el cielo, el cielo La cenarilla, en mi canción Comprieces por magia, amor de carajo Algo bueno, para tu corazón ¡Gracias! 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 La gloria fue el beso, de una pata mujer Qué edad se nos da, empiezas a perder Y los amigos, que dan para el anterior No, 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 no Abre el choque, que da su corazón Abre el mar, que llegue el amor Y que cualquiera nos queda Que tras otra oportunidad En la pota, oh, por tu vida, en la pota, oh, por tu vida. ¡Gracias por ver el video!